El señor Gedeon Spilett pertenece a ese sorprendente tipo de cronistas americanos que no se detienen ante nada por obtener una información y exponerla en su periódico con la mínima demora posible. Espera hacernos creer que tan solo con el propósito de informar a los lectores de su periódico fue por lo que se introdujo en nuestras líneas, tomó notas y realizó dibujos de nuestras fortificaciones viendo los cuales se podría determinar la posición de nuestra artillería. Puede usted creerme o no, coronel, pero eso en nada altera los hechos. Yo no me encuentro aquí para tomar parte en esta guerra, sino para observar, testificar y dar cuenta imparcial y objetivamente. Muy bien, ya veremos si continúa siendo tan imparcial y objetivo ante el piquete de ejecución. Espero que así sea.